¿Qué es la iniciada? Aquí es la iniciada. ¿Qué quiere? Mauricio. con un combo de dos o tres baterías de este carro y si tiene alto viento dura menos la batería porque va luchando ahí con la batería de este carro pero si sin mochilas 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 ¡Gracias! 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 Mira, la guatechita, la se va a ver ahí. Ya. Mátalo. Mátalo. Ok. Listo. Listo. Mira, mira, mira la típica. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.